bien bienvenido a ir comeback action flying tigers shadow over china tremendo título muy largo si señores esto es un juego de aviones de no sé si es simulación o es arcade pero bueno nada vamos a hacer unas primeras impresiones este es un vídeo de primeras impresiones y bueno ver un poco de qué trata el juego un jugador observa no importa qué avión elija para obtener instrucciones de vuelo que vamos a usar la campaña que nos va a explicar un poco el camino el prólogo bueno vamos a ver el prólogo y después iremos al jardín de la infancia vamos a ello vamos a verlo todo ah no ok el prólogo no se ve solo se lee ok bueno vamos al jardín de la infancia el que quiera saber la historia perfectamente puede leer esto vamos a saltó un logro de clase de historia vamos a hacer la primera misión a ver el jardín de la infancia que me imagino que es donde explicará un poco cómo funciona todo así que nada a darle ok bienvenido piloto ha llegado ta 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 jardín de la infancia es un lugar realmente horrible bueno que rajá entonces dificultamos a ponerlo normal teclado y ratón joystick mando del juego mando de juego ratón y teclado hombre pues no sé qué será mejor vamos a dejar en ratón y teclado a ver estilo arcade vamos a hacer la misión a ver en normal a ver qué tal y por lo por lo que veo no se recomienda con el ratón y teclado en la combinación está ok ajá ok arcade bien vamos a dejarlo en arcade con ratón y teclado y vamos a ver ok con la tecla alterar es que puedo ver la por los lados ok bien vamos a dejarlo en birmania ajá bien bien ok un vuelo de práctica bien perfecto ok el mao es el que decide el ladeado ok ascender y descender ok básicamente el ok tenemos que uy bien ok hay que disparar poco porque se recalientan y tiene bajones de fps ok ok tengo que dar la vuelta imagino está bastante el control está bastante sensible me gusta da una buena sensación lo que no me gusta es el subir y bajar invertido no sé si eso se pueda corregir y los bajones de fps que tiene de vez en cuando ok con w puedo acelerar ok y con d puedo frenar un poco ok ok bien uy 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 bien no he jugado a muchos juegos de este estilo ok ok suave perfecto ok suave perfecto ok ok tengo que darle al de atrás ok destruya el avión simulado ok vamos a ver si lo alcanzamos bien bien me imagino que tengo que tratar de no darle al otro verdad uy no está fácil no está fácil por el hecho de los controles invertidos de arriba y abajo bueno pero supongo que en este tipo de juegos será algo normal bien tenemos que perseguir a este hombre bien miércoles los bajones de fps si no me gustan nada uy up y quiero no sé a cuál tengo que darle imagino que al que está marcado en rojo ¿no? ok ok coño coño estoy ahí ahí a ver ahí ya lo tengo casi muerto pero ya lo tengo casi muerto ahí ok ok bien bien ah ok este es el modo bueno pues a mí eso me parece que acelera no me parece que de ah ok si lo pulso una vez ah ok bien 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 ok si el W lo pulsamos una vez se activa una cámara lenta está bien está bien está bien está bien uy uy up 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 casi me estrello ah ok y el color en el anillo de apuntado debe ser el tiempo exacto que puedo mantener la habilidad de de desplazarme lento ah su madre me cuesta mucho por lo que menciono por acostumbrarme a a la cosa esta a la cosa esta bien vehículos destruidos ok ok bombardea ok esto si va a ser complicado ok ok mierda y como yo calculo la ah ok pero como yo calculo la ¿Cómo yo calculo la trayectoria de la bomba? Ok Vamos a dar la vuelta Bien Vamos a bajar Esto si lo veo complicado para yo calcular la el asunto No siendo Ajá, aquí Bien, más o menos Y eso, mi amigo es todo lo que necesitas para manejar una buena bomba El asunto El asunto No se mueve mucho más tiempo, asistentes necesarios en el dominio. ¡Tenemos un boom! ¡Puede! El buffalo en los 60 y 70 está en su cabeza. ¡Está casi ahí! ¡Invertir el control de vuelo desactivado! Vamos a ver si así... Bien. Así me gusta más. Miércoles. Estoy muy callado porque... ...no está fácil. Ok. Quiero atacar al que está jodiendo al pobre... ...al pobre hombre. Aquí. Ajá, te voy a agarrar. Ahí. ¡Ahí muere, coño! Ya va, que le estoy dando al amigo mío, creo. Coño, el problema es que... ...si le doy a ellos, le doy a él. Y esto es solo el tutorial. ¡Hombre! 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 Sí, no hablo mucho porque estoy concentrado en... ...en poder hacer algo. Eh, yo sé que te están dando, mijo, pero... Ahí. Estamos persiguiendo al amigo. ¡Ay, coño! No, murió. Sí, no lo doy salvado. No lo doy salvado. Misión fallida. Bueno, vamos a retirarnos. Y creo que esto sirve como unas primeras impresiones del juego. Como verán, es completamente jugable con mouse y teclado, cosa que me asombra. Pensé que haría falta tener algún joystick o algo. Así que, bueno, nada, señores. Creo que esto queda como unas primeras impresiones. No descarto de hacer un futuro video. Y pues nada, hasta un próximo episodio. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal, puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad.